Diseña piezas y recambios desde cero en un tiempo récord de 24 horas. El joven empresario murciano Roberto Olifante ha lanzado al mercado la mayor impresora 3D del mundo destinada al sector industrial. Ya son muchas las empresas murcianas y de todo el mundo que se están interesando por esta revolucionaria, la van a ver, creación. Muestra con orgullo su revolucionario invento. Esta máquina de gran volumen, pues tenemos la capacidad que le ofrecemos a las empresas de poder imprimir todo su prototipado de cualquier tipo de pieza, tanto para uso final como para uso de testeo. La máquina, que tiene un coste aproximado de 45.000 euros y un periodo de amortización inferior a un año, supone un importantísimo avance para sectores como el de la automoción o el aeronáutico. Pueden inyectar cualquier tipo de polímero, ya sea policarbonato, PLA, ABS, nylon, fibra de carbono. Y así le damos esa ventaja competitiva a las empresas. Es una tecnología que está incluida dentro de la tecnología 4.0, de la revolución industrial 4.0. Y el acto que hemos celebrado hoy cierra un ciclo, que es el de la oficina Acelera Pymefren. Una tecnología 3D que es el presente, que ya se utiliza en múltiples sectores como el de la salud. Una creación 100% murciana que traspasa fronteras.